Paso 3. Inscríbe la cuenta que quieres pagar y autoriza con la App MiFaz. Paso 4. Escoge la cuenta y listo. Así de fácil es pagar tus cuentas 100% online. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Descarga la App MiBanco y ten el banco en tu bolsillo. Que no te salgan ganas esperando. Con la App MiBanco, haz todo de forma fácil y segura. Banco de Chile. El Banco de Chile. Me alegra mucho que estén aquí contigo. ¿Están listos para divertirse? Sí. ¿Y para aprender chino mandarín? ¿Pueden ayudarnos a hacer girar el carrusel cuando digan... No es tan difícil. Digan... Kailan está dispuesta a demostrarte que aprender a hablar en chino puede ser un juego de niños. Y mi hao... ¡Súper! Mi hao, Kailan. ¡Ya viene! El Disney Junior. Esto es fantástico. Y también es mágico. ¡Sorprendente! ¡Increíble! ¡Divertido! ¿Me olvidé de algo? Esperen. Si hay algo más... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Por supuesto! Con un ritmo espantacular, Vampirina. Nueva temporada. Desde este lunes, 7.30 de la tarde. En Disney Junior. ¡ToINA! Si hay algo más... ¡No, dos, tres, cuatro! Ojo. ¡Boost Tokyo! ¡Me tengo algo más... ¡No, dos, tres! ¡Muchos episodios de tu serie favorita! La hora sorpresa, lunes a viernes, 4.30 de la tarde, Argentina. La hora sorpresa, lunes a viernes, 4.30 de la tarde, Argentina. La hora sorpresa, lunes a viernes, 4.30 de la tarde, Argentina.